El pastor César Castellanos decía Dios crea las circunstancias Para que la palabra busque corazones sencillos Y esa palabra produzca fe Y aunque tu padre y tu madre te dejaron Aunque te rechazaron Aunque te vituperaron Aunque a un momento te descuidaron Y aunque tu papá no te dio el afecto Yo si te lo doy Eso es lo que Dios está hablando Y cuando tu confiesas por fe Lo que la sangre de Jesús Hizo por nosotros Por su familia Por sus finanzas Por su ministerio Por su liderazgo Y sus generaciones Vamos a obtener la victoria sobre el enemigo Vengo con temor y temblor A desatar una nueva unción de evangelización No hay parte del cuerpo de Cristo Mejor preparada para ganar a las naciones Que misión carismática Tengo profunda admiración Por los pastores castellanos Por toda la misión Y vengo a declarar Que todo lo que han vivido Toda la gloria que han experimentado Todo el crecimiento Que han gozado Es solo El preámbulo De lo que Dios Les da A partir del año que viene Y yo sé Que en este lugar Está toda la realeza de Dios Llamada por Dios Escogida por Dios Y en la cual Dios Hoy Quiere depositar un alto Nivel de fe ¿Sabes que? Dios dio la mejor ofrenda Él entregó todo Su vida Su sangre Su poder Dejó su trono Por ti Y por mí Y quiero decirles Si hay alguien Que Dios recompense En gran manera Es alguien que haya mostrado Un corazón fiel A ese Dios bendice A ese Dios prospera A ese Dios levanta A ese Dios Le da Lo mejor Este es el tiempo Donde debemos ir Y deleitarnos En la presencia Del Señor Porque cuando Vamos a la presencia Del Señor Podemos ver Hecho realidad Nuestros sueños Y hoy Es el día Donde usted y yo Debemos ser sinceros Con Dios Cuando la palabra De Dios Está en tu vida Porque has buscado A Dios Con todo el corazón Y con toda el alma Hacen que tu fe Sea más grande Que un grano De mostaza Dios nos llama Dios nos llama A no medir distancias Ni tiempo Para Dios Estoy diciendo Que cada uno de ustedes Será una antorcha Que se enciende Y que arde Y que nunca se va a apagar Cuando usted tiene una visión Señor Yo tengo la sustancia Esa sustancia De la fe Está en mi vida Siento que hay aquí En misión carismática Tanto poder Concentrado Que cuando lo soltemos Al mundo El mundo será cambiado Radicalmente En el nombre de Jesús Proclamo que de entre ustedes Se levantan concejales Líderes políticos De misión carismática Se levantan presidentes De las mejores universidades Empresarios de éxito Misión carismática Tu destino Es conquistar Toda Colombia ¡Suscríbete!